Pues fíjate, es una lástima, porque con esas cinturas y esas figuras se verían estupendas bailando el Foxtrot. ¿Y eso qué es? Es un baile muy moderno que muy bien podría adaptarse a vuestras costumbres. ¡Oh! Se me ocurrió una idea. A ver, soltar esos cantarillos, ¿eh? Soltar esos cantarillos que os voy a enseñar lo último en la coreografía moderna. ¡El Foxtrot gitano! ¿Pero qué veo? ¿Simeona? ¿Y qué haces tú así, vestida de gitana? Nada, que venía al campamento y vi este traje de gitana que me compré. Y dígame, señorito Teodoro, ¿qué ha sido usted rodeado de tantas chicas? Es que venía a enseñarles el Foxtrot. ¡Ah, no! El Foxtrot me lo enseñe a mí. Se pone el cuerpo así. Con mucha distinción. Y se baila como en Francia, con soltura y elegancia, con estilo y salvazón. ¡Pom, pom, 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 pom No me gusta este baile gitano, ni en invierno ni en verano, porque no hay que perder elegancia como no se ha agarrado. Que se baile entre ellos y el humito, que de las cosas aburridas, que de las suertes de gracia, que de las cosas enseñan. ¡Olé! 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 El Foxtrot de Niel es un baile de gran fama, que se baila en Yokohama. ¡En París, en París! El Foxtrot de Niel es un baile muy sensato, que lo baila ya hasta el gato. El Foxtrot de Niel es un barbiquí. ¡Soy un barbiquí! ¿Cómo se mueve? ¿Cuándo baila así? ¡Olé! ¡Olé! ¡Gracia! ¡Más a París! El Foxtrot de Niel es un barbiquí. El Foxtrot de Niel es un barbiquí. Soy el amo de la danza, porque yo me muevo mucho más que una ordenanza. ¡Olé! 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 Gracias.